Bueno, y como ustedes saben, es una tradición saludar a la primer Juarense del año y traemos ahí un pequeño obsequio, porque ya están ahí arriba, entonces no se los puedo detallar mucho. Bueno, pues desearles un muy feliz año, con mucha vida, con mucha salud, para que podamos luchar por nuestros sueños, por nuestros ideales y seguir transformando a nuestra ciudad y obviamente desearles todo lo mejor a las Juarenses y a los Juarenses. Gracias por ver el video.